Es importante que los trabajadores y las trabajadoras estemos reunidos de cara a lo que puede pasar. Yo no pierdo el optimismo, pese a que el horizonte pareciera estar del todo oscuro. No, creo que si se hacen las movidas que se tienen que hacer, es probable que podamos consolidar a los medios públicos. A ver, si analizamos el espectro de candidatos que tenemos, vemos que hay un sector que los quiere cerrar directamente, el otro que ya los gestionó y los rompió todos, incluso trató de vaciarlos. Vaciamiento que lamentablemente, por la inacción muchas veces, se mantuvo durante estos años luego de que se fueran. Defender la soberanía informativa es precisamente no dejar que los medios concentrados sean los que te terminan contando su historia, porque los medios dejaron de ser medios desde hace un tiempo y se convirtieron en parte. Con la necesidad de juntarnos todos los medios públicos ante una realidad coyuntural, pero que también es de larga data, que tiene que ver con poder colectivamente pensar un sistema de medios públicos, por qué son importantes los medios públicos, qué le dan a la sociedad a esos medios públicos, y en qué condiciones se pelean para que esos canales públicos funcionen operativamente, plenamente, y le den a la sociedad lo que la sociedad necesita, que tiene que ver con información, con formación, con acceso a la cultura, con acceso a la educación. Entonces, juntarnos hoy tiene que ver con contrarrestar un argumento que se viene dando desde fuerzas políticas que han tenido resultados electorales altos hasta ahora, que vienen con un discurso de que los medios públicos o el Estado en sí no sirve, es puro gasto, hay que achicarlo, hay que privatizarlo. Bueno, no es verdad, porque además están usando argumentos falsos, y nosotros estamos acá para defender que esos medios públicos tienen un sentido y que el Estado tiene un sentido para la democracia sobre todo.